...de otros países que ya estaremos platicando de eso más adelante, pero bueno, Elsa García es importante hacer notar que continúa su carrera deportiva. Y aquí tenemos a Sergio Sasaki, el brasileño de 19 años de San Bernardo del Campo, que por cierto tuvo una recuperación increíble porque fue operado el pie derecho en enero pasado y estuvo presente en las grandes competencias dentro de este ciclo del 2012. Sí, comienza con un doble mortal, con muy buen control, un doble al frente, múltiple con medio giro adicional. En este momento no ha tenido errores importantes, ya está siendo calificado por los jueces, dentro de los cuales, por cierto, está Santiago López, que por cierto fue quien ganó el lugar, la Plaza de México, para llegar al Preolímpico a calificar los Juegos Olímpicos en el Mundial de Tokio 2011. Sasaki terminó en el décimo lugar en el All Around de los Juegos Olímpicos de Londres. Es un gimnasta muy completo, muy fuerte, la estructura de su cuerpo, que es bajo de estatura, pero muy potente, habla que piso y salto de caballo es donde más destaca, tiene un gran poder y rescató con dos pasos largos atrás, pero muy bien la rutina de Sergio Sasaki. Gracias. 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 Gracias.